El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de sultanes de Monterrey vs Toro de Tijuana que corresponde al juego número 3 de la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 8 y 35 de la noche y de igual manera acá está la hora de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de televisión abierta por ESPN2 como también por la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de JonronTV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!